La certeza de la esperanza Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento Para que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Amén